Bueno mi gente, que estamos de, de, ¿cómo es? Como dice Hugo, pero ya no aguanto. Ya no aguanto. Yo estoy que no aguanto las manos y mi mami que la espalda, creo yo, de andar agachada. Ay, sí, mire. Ay, no. Le digo a la Andrea, toda la cosecha, nos venimos a tres, le digo, miren. Miren, gente, como. Ustedes pueden ver poquito. Pero no es poquito. Pero aquí está otro poco. Miren, allá está otro poco. Ay. Aquí está. El mami anduvo recogiendo y yo la estoy aquí. La Andrea les está quitando el marañón. El marañón. Se dice que el marañón. El marañón. Ay. Es que miren mi gente, si entre más busca uno, más allá. Así como están aterradas. Estas son las de encima, digamos. Ajá. Más allá uno, mi gente. Ay, no. En verdad, al de hoy sí, como quien dice. Para qué. Que, como dice Diosito, hoy sí te voy a multiplicar. Te voy a dejar quieta. Y te voy a dar en abundancia. Miren. Lo bendició Dios. Nosotros no veníamos a recoger pepas, mi gente. No veníamos a eso. Y la Andrea me está diciendo que ya no quiere ir donde yo voy. Ya les voy a enseñar a dónde quiero ir yo. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Pero me estoy pendiendo a pensar. Sí, sí. Esa dirección. Ya les digo. Miren, mi gente. Aquí andamos casi en el silencio. En el silencio. Por eso todo está silencio. Les voy a enseñar hasta dónde quiero ir yo. Solo los, unas palos me le dicen. Quiero ir. Por ahí, por donde está aquel, aquel, aquel palo, como de matocho. Que se mira hasta allá. Donde esté ese palo seco, para adelante quiero ir yo. Hasta allá. Pero está lejos ahí todavía. Miren cómo lo ve. Ahora lo acerqué. Y está lejos. Miren cómo está. Y la Andrea dice que la Andrea ya no quiere ir conmigo. No, yo estoy. Voy a las palomas que le dicen aquí. Ahí va, Andrea. Que jodos. Como dicen, solo nuestra alma anda aquí. No, pero es que esos son palomas las que le dicen así. Y yo ya me está entrando miedo. No me está dando miedo a mí también. Porque aquí vamos a salir por allá y vamos a dejarlo. No, mi gente. Como aquí. Fíjense que les voy a contar. Les vamos a contar. Con el espíritu. La sangre de Cristo tiene poder. Miren, mi gente. La verdad, fíjense que allá. Por la dirección de por allá. Disculpen mi dedote. De la dirección de por esos lados. De por allá. Pero como estamos algo lejitos. Se quitó la vida de un ciervo. Se la quitó. La vida es verdad. Se ahorcó. Pero. Pero es que no es él. Tampoco. Miren, hace poquito. Hace poquito. Quizás no hace ni un meba, Andrea. No. Como unos 15 días. Se quitó la vida. Se ahorcó un muchacho. Pero eso hace tiempo que se mató aquí por la milpa. Le estoy diciendo. ¿Qué es usted? Usted. Ese primero. No, yo le estoy diciendo el de la milpa. El silencio. Pues en el silencio se ahorcó uno. Que los animales se lo vien. Ya se ahorcó. Pues se ahorcó. Pero los animales se lo estaban comiendo ya. Y dicen. Algunas personas. Que él. Como los animales se lo estaban devorando. Hallaron. O sea. No hallaron todo el cuerpo. Entonces. Han quedado piezas de él. Así que. Yo por eso me están entrando ya. Como temblación en los pies. Aquí como. Como temblorina. Me quiere agarrar. Por eso ya me está dando miedo. Porque se está haciendo oscuro. Estamos en las 5 de la tarde. Casi por ser las 6. Así como lo oye. Sí. Pero. Ya vamos a terminar. Miren Andrea. Todavía tiene el gran burroscón. Y así llévatelo con todo y bolsa. Miren de eso. Así llévatelo con todo y bolsa. Le digo a la Andrea. Mira una mariposa. Tú eres como una mariposa. Yo le voy a cantar. Mientras aquí la Andrea. Sigan viendo. Sigan viendo. Sigan viendo ya la Andrea. ¿Qué me estaba diciendo usted mami? ¿Qué me estaba diciendo de los marañones? Cuando andaba pepinando. Y yo le estaba diciendo que. Que no. Ya esto es el último. Que digamos. Ya. Ya no tiene el palito. Ya. Eso estaba. No es que ya no tiene mami. No tiene nada el palo. Sí que mami me estaba diciendo. Que solo dos marañones. Tiene de la cosecha. Sí. Solamente tiene este marañón. De toda la cosecha. Yo no soy. Calumniadora. ¿Cómo? Calumniadora. Calumniadora. Porque ven. El palito. Me retiro de lejos de aquí. Y no tiene nada. No hay. Ay que me estaba diciendo mami. Que también ahorita están buenas ellas. Porque no ha caído. Gracias a ellos. Ni un aguaje. Que les hagan. O sea. El panzado. A ellas de agua. No ha caído un aguaje. Que haya dilatado. Como. Unas dos horas. Entonces las pepas se arruinan. Cuando les cae agua. Pero que ellas. Tienen que chupar agua. Por el ombliguito. ¿Me entienden? O no me entienden más. Y que algunos no me van a entender. Van a decir que no. Que no se llame un ombligo. Se llama hasta. Que no sé qué. Que no sé qué. Entonces. No. Gracias a Dios. Fíjense que. Bueno. Bueno. No se va. Pero yo siento que gente criticadora. No tenemos en nuestro canal. No. Solo gente buena. Tal vez lo puedan ver. O sea. Es que hay gente que. Que no se aguanta. Las ganas de decir las cosas. Y hasta lo escribe. O sea. Lo comenta. Y. Gracias a Dios. En el canal de nosotros. Solo tenemos. Tal vez lo pueden ver. Y criticar así. Hablar. Eso. No escribir. Pero. Que yo sepa. No. No hay mujer. No los insultan tampoco. No tenemos gente. Porque si los insultaran. Yo les quiebro el teléfono. Mi gente. Son bromas. No soy de esas personas. Pues. Miren pues. Aquí está la. Aquí está. Miren. Miren. No. Si todo. Miren. Por eso la Andrea. Ahí. Tiene que estar de. No pues. Qué buena decisión. Haberme sentado. Miren. Solo estos son. Y eran bien ricos. Fíjense. Porque yo llevo uno botado. Así como. Con medio. Como medio. Bueno. Me comí una mordidita. Y son bien dulcitos. Quería un solo. Se me vuelve el pedazo para adentro. Gente. Yo sigo ahí. Mami. Y se va por ahí. Sí. Pues así es mi gente. Como les digo. Pues aquí andamos en el silencio. Nosotras solas. Pero si andamos dos pilvas. No crean. No. Y la canela es bien activa. La canela. La canela no. La canela no. La canela es la canela. Es la laica. La laica. Sí. No hombre. La verdad. Miren. Ya van a empezar a chapear alguna gente. Yo no me lo pedo. No pensaba yo aquí esta tarde yo así quitándole marañones a las pepas. Tienes como para unas cuatro cositas la Andrea. Y fíjense que les cuento que yo allá por allá por nosotros. Fuimos a bastantes veces a recoger pepas con mi mami. Y las hacíamos. Casi no grabamos. Una vez con la Olga así. Pero ya las otras veces ya no. Y la cosa está que como recogíamos bastante. Y todo. Y cada vez que hacíamos. La leche quizás. Cuando una la está partiendo y todo. O sea las manos me ponen pero bien achurradas. Y así se me van a poner. Y yo se las voy a enseñar para que ustedes miren que yo no lo estoy mintiendo. ¿Y por qué achurradas? Se me ponen. Negras, negras así como pero ya en tile. Tile. Y se me ponen pero bien achurraditos los dedos. Miren como los tengo yo ahorita. Sucios los tiene la Andrea. Sucios. Pero no los tengo achurrados. Entonces este. Miren como ven ella les pidió la leche aquí. Miren, 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 miren. Miren. La pepita le salió por el ombligo. Algunas personas dicen, ¿cuál es el ombligo? Pues ahí está el ombligo. Bueno, el ombligo es así que el que tenemos nosotros. Este es pepa de marañón amarillo. Miren, aquí ven. Miren, ahí está el ombliguito, miren. De aquí es donde yo les digo. Ay, disculpen mis puñotas. De aquí es donde yo les digo que se les mete el agua, va. De aquí ven el ombliguito. Bueno, así les decimos nosotros ombliguito. Tal vez a otras personas les dicen entradera. Ombligo. O ya otra palabra, va. Otra palabra. Pues la verdad yo les digo ombligo porque nosotros tenemos, bueno, porque nosotros no tragamos por el ombligo, no consumimos agua. Pero los vegetales, bueno, estas cosas sí, va. Las frutas sí se consumen por el ombliguito. Algunas, las aguas, va. Ay, ay. Un, un, ¿cómo dice? ¿Son popos? No, sí son popos. No, son comején. Comejón. Me pico. Hay unos que pican. Lásima que no tengo pollo, no quiero que me los llevara para allá de que lo comieran los pollo. Curales. Curales. Ya voy. Ya voy terminando, amigos. No se crevan. Aquí está una parva, mi gente, pero esta es parva. No crean, está grande, Dios mío. Miren. No, y tengo pensado también que mi cuñado me dijo. Hoy se las vamos a vender, no crean que se las vamos a regalar. Me dijo, fíjense que, ah, Andrea, me dijo, no hay pepas por ahí arriba, amigo. Este, y entonces, en ese entonces, y el palo donde nosotros vamos a recoger. Como huevonita y nosotros nos salimos, o sea, nosotros nos consalgamos, pero toda la mayoría de gente, grabadores allí van, todos los grabadores allí van, al pobre palito, la Andreita me estaba diciendo hoy, mami, vamos a los palos de mango. Ay, no, Andrea, ya aburrís con tus palos de mango, le digo yo. Vamos a salir más, bueno, a enseñarles más a los palos, o sea, más palos, pero que no hay gambito, o sea, que no palos repetidos, entonces yo le digo, vamos a ir, miren, pero no nos esperábamos esta sorpresa que Dios nos puso en nuestro camino, ya me siento feliz por la Andrea, porque, bueno, a ella le encantan las pepas. Sí, y mi abuelo a veces ya, allí llega y se pone pica también. Él come, le ayuda a ella. Sí. Sí, mi gente. Y entonces, esa es la cosa que le voy a llevar un poquito también a mi cuñado. Sí. Porque ya no hay, a ver si este reliquio me da. Ya no hay, en serio. A ver, es que tiene una su... Cuñada. Cuñada también, bien... Bien arrecha, dígale. Ah, pues sí, que le trajo. Sí. No fíjese que... Sabe que si no habla con uno, pero... Él no habla. Él habla. No, pero de vez en cuando te habla. O sea, él no es platicón, pero igual... Él es igual el modo de José. O sea, cuando... José tiene un modo que cuando... O sea, él es callado. Siempre es callado. Pero, si tiene un poquito de confianza, habla. José, como miren que... José vivimos en la misma casa, pero no me habla. O sea, sí, no es que no me hable, pero simplemente como... Él hacía, tampoco yo le ando hablando, ni él me habla a mí. Pero en veces sí. No, es que no se lleven, que se caigan mal. Sí, no, no, Dios guarde. Ese niño dijo... Bueno, así somos, pues así somos nosotros. Solamente cuando vamos a una fiesta, ya nos hablamos. Pero no es que no lo llevemos bien. Sí, porque yo lo quiero mucho a él. Él no sé si me quiere a mí, va. No, la verdad que así nos llevamos porque él es bien callado. Pues yo lo... Si aparte él fuera bien hablantín así con otra gente y conmigo allí dijera yo, pues no, no, no se lleva bien conmigo. Pero él como con toda la mayoría de personas es así. Ah, está una, es la Pia y la Tania. Ella, o sea, son bien hablantinas y ellas le hablan a él y no hay. No es mentira lo que les estoy diciendo, miren, mi gente. Ella se ha venido a venir aquí, como quien dice, chiniame, pero... Sí, la Andrea tiene ahí las bichas que bromean con ella y quieren bromear con él, pero él solo le dicen, chomín. Chomín, la moto, le dije. Sí, le dicen, chomín aquí, que chomín aquí. O sea, él les contesta, pero... Allí está mi vecina. Le estaba contando que él les contesta, pero no es un... O sea, les dice, hola, les dice así, hola. Él no es como, pues sí, tampoco se va... No, él solo se ríe, chista, les iba a decir. Bueno, se ríe, 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 se ríe. Ay, mi moneco, mi moneco, mi monequita. Sí, y entonces, pues él así es. Así que... Y buscan aquí las últimas, pero... Así es mi gente, pues esperando que con esta despidición de pepas nos vamos. Miren, mi gente, esto es lo que encontré. Miren. Miren qué tiempo, miren. Así que nos vamos a ir despidiendo con este pocaso de pepas. Así que no se perdieron ningún detalle ustedes de lo que nosotros encontramos en nuestro camino. Así que... Bye. Así que bendiciones. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.